Cuando son las 7 y 37 de la tarde damos ya la bienvenida a nuestro compañero Román de Cartonajes Alboraya con el espacio Packaging e-commerce. Muy buenas tardes. Ya verás tú. Buenas tardes, compi. Todos los programas cuando empiezo el programa de radio. Este saludo, el maldito paraban este que nos separa y con todas las medidas de seguridad. El bicharaco, ¿cómo se dice eso? Purificador de aire con filtro EPA. Purificador de aire. ¿Y aquello que tenemos allí? Medidor de CO2 para los aerosoles. Todas las medidas posibles para mejorar el COVID. Algún día me lo cargaré el paraban. Espero que te lo cargues pronto porque será muy buena señal. Sería buena señal la que se está liando. Muy buenas tardes a la gente del canal de YouTube. Muy buenas tardes a la gente del canal de Instagram. Nuestro programa número 54. No, perdón, perdón. 55. Perdón, ya me había quitado un buen. Nuestro programa 55 en España que hablamos de packaging para el comercio electrónico. Que hablamos, aportamos información de qué tipos de embalajes se pueden utilizar en Dream Masterline de todo tipo. Es un programa que intentamos dar realidad, demostrar cómo son los embalajes para que los emprendedores, las empresas, aquellas empresas que estén haciendo la transformación digital puedan tener una visión de qué tipos de cajas son las más adecuadas para hacer las entregas. Pues nada, compañero, hoy tenemos una movidita, ¿no? Sí, sí, hoy tenemos dos casos reales. Uno de ellos, además, es el premio internacional del mejor panetone del mundo celebrado en Italia. Y lo tenemos aquí a la esquina, como quien dice. Al lorito, ¿eh? Sí, sí. En el primer caso real que vamos a hablar, premio al mejor panetone del mundo. Ojo, ¿eh? Vale, tírales. Sí, sí. Y luego el segundo, una de las ciendas online más importantes de Galicia. Luego tendremos nuestras respuestas a los usuarios y, por supuesto, la sección de tips de marketing digital e información para emprendedores online. Ojo, quedamos hasta el final porque luego voy a decir una cosa importante. Vaya tirada, ¿no? La que tenemos hoy, ¿no? Sí, sí, hoy ha sido una... Ha venido fuerte. Hemos conseguido, hemos conseguido que nos diera permiso el cliente. Y vamos a necesitar el cliente para que nos diera permiso porque, claro, cuando más grande es la marca, pues se va complicando los permisos. Y al final hemos conseguido hablar con él y ha sido esta tarde mismo, ¿vale? Nos han dado permiso para poder enseñar la caja, para poder hablar de la marca. Vamos a hablar de la marca, vamos a hablar de la página web que tiene y del Instagram, como siempre. Y, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vale, vamos a enseñar el primer modelo. Vale, perfecto. Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Ahora voy a hablar de cajas para el sector de repostería, se puede decir. En este caso son cajas para panetones, ¿vale? El modelo que voy a sacar es un modelo en el cual tiene una personalización con una técnica más avanzada, más perfilada, ¿vale? Que tiene un mayor coste que ahora está... Mira. ¡Chachán! Este es el embalaje que le hemos fabricado al grupo Polo, que es la marca comerciales Fartons Polo. Pues aquí os quiero mostrar, ¿vale? A todo el mundo, al canal de YouTube, a la gente, si lo pongo aquí, a la gente de Instagram. Ahora, esta caja, esta caja es propietario, el dueño, grupo Polo, la marca Fartons Polo, es, ojo, que hicieron en Italia, hicieron en Italia el concurso internacional de panetones. Alorito, porque cuando me lo ha contado mi jefe esta mañana, me he quedado blanco, ¿vale? En el concurso internacional de panetones, el panetone de Fartons Polo, que lo tenemos en Valencia y la localidad de Alboraya, que nuestra radio está aquí en Alboraya. Tenemos la fábrica, que tenemos la fábrica a dos manzanas. Fueron al concurso internacional de panetones y el panetone de la marca de Fartons Polo obtuvo la mayor puntuación, que fueron 95. Lo he buscado en Google y todo, para no equivocarme. La empresa de Valenciana Fartons Polo, la empresa Valenciana Fartons Polo, ha sido premiada con uno de los mejores del mundo. Calidad oro, alucina. Con una puntuación de 95 puntos. Esta caja contiene ese panetone. De hecho, mi compi habrá puesto la página web, la de Fartons Polo, la tenemos en la web, ¿vale? Que la podéis ver. Es un modelo automontable, ¿vale? Es un modelo automontable, como los que hacemos. Otro formato diferente, en el cual lleva unas aletas más seguras. En el cual está hecho con una impresión... ¿Habías visto Seria García alguna vez? Sí, porque aquí mi compi de la radio es experto en impresión. O sea, que es Seria García, ¿vale? Hemos dicho que es Seria García blanco y queda un blanco flipante, ¿vale? Y cómo no, como Fartons Polo es una empresa valenciana, pues bueno, nosotros somos valencianos, ¿vale? Fartons Polo comercializa. Fartons, panetones... Ojo, creo que tienes cerveza también. Ah, cerveza también. Pero en la página de la tienda online de Fartons Polo tenéis cerveza. Y luego también tenéis horchata en granza, creo, ¿vale? Tiene una página web de productos de alimentación, derivados de todo lo que hace Fartons Polo. Que os recomendamos, que tiene productos muy buenos. Mucha gente a nivel nacional en España nunca ha probado la horchata. La recomiendo. Y hay mucha gente que nunca ha probado los fartones, los pastoles. Entonces, para que todo el mundo lo entienda en canal de YouTube, ¿vale? A la gente de Instagram igual. La gente que nos ve y nos sigue en nuestro canal de YouTube desde Latinoamérica. El Farton es una especie de pastel, ¿vale? Es una especie de bollo con azúcar que está súper bueno, ¿vale? Pegarle un vistazo que le pude a la gente de Latinoamérica para que sepáis lo que es un fartón. A la gente de Instagram os recomiendo entrar en su página web. Y ha sido para nosotros todo un orgullo poder fabricar la caja para el fartón premiado como el mejor del mundo, ¿vale? Y en este caso agradecemos a la marca, a Fartos Polo, el que haya contado con cartenajes alboraya para poder fabricar el empacallín para su producto. Para nosotros es todo un prestigio el poder fabricar el que haya contado con nosotros y nosotros se lo agradecemos aquí desde la radio. Un saludo a la gente y al equipo de Fartos Polo. Agradecer el que haya contado con cartenajes alboraya, ¿vale? Como siempre, recalcar que esto no es un vídeo patrocinado. Este es un programa de cartenajes alboraya. Lo hacemos nosotros porque queremos y mostramos las marcas de nuestros clientes porque queremos, ¿vale? En este caso, Polo, que nos ha dado permiso para sacarla y aquí su caja súper chula. ¡Hale! ¡Hala! Y... Me he quedado más ancho que espalda. Sí, sí, ya te vas a cargar la mesa, te vas a cargar... Y sí, sí que tiene cerveza, se llama Chata, cerveza artesana con chufa sin gluten. O chufa sin gluten. Cerveza sin gluten. Eso está pegando mucha caña, ¿eh? El tema del sin gluten. ¡Hala, niños! ¡Ataque! Pues vamos con la siguiente. Ah, pues vamos a ver. Yo te estaba mirando a ti como si fueras que sacara algo, ¿eh? Lo tengo que sacar yo. Estoy yo bueno. Ahora voy a sacar un embalaje totalmente para otro sector, ¿vale? Que es un packaging para tiendas online de ropa, ¿vale? Voy a sacar una caja que ya hemos fabricado hace tiempo y hemos entregado un pillo hace muy poquito. Y es una caja, que es nuestra caja pequeña para ropa, para envíos de ropa, para tienda y marca Frank Store. Os cuento, Frank Store está en Orense, tiene una tienda física que es brutal, ¿vale? Tiene una de las mejores, está catalogada como una de las mejores tiendas de ropa de Orense. Yo diría que de Galicia, porque es espectacular la tienda. Aquí como veo a mi compi, compi, no metas la web, porque me estoy acordando que como Frank Store trabaja para marcas multinacionales super cañeras, y el canal de YouTube, cuando le levantamos a la marca sale la ropa, nos meterá un bloqueo de tres pares de narices. Pues quitado. Quitamos la web por si acaso y así que se libere, dejamos la marca solo. Pues ya está. Nosotros lo recomendamos, que la página web es frankstore.com.com. Lo tenemos aquí, ¿no? También eras. Exacto. Es tan cañera, la tienda online de Frank Store, que tiene un montón de marcas super de primer nivel, marcas multinacionales super importantes, que ya nos pasó en un vídeo del canal de YouTube, que el canal de YouTube nos bloqueó la página web, cuando se llamó la marca. Ajá. Nos bloqueó la página web, nos bloqueó ese trozo de vídeo, entonces digo, pues me he acordado ahora. Yo, menos mal, para la gente de YouTube, frankstore.es, una ropa que alucinas, ¿eh? Zapatillas de máximo nivel, son gama alta, precios de gama alta, ropa de máximo nivel, ¿vale? Es una tienda para perfiles, no cualificados, sino perfiles adecuados, ¿vale? No cualquiera, lo recomiendo, doy la curiosidad para que entréis en la página web y lo podéis ver. Coño, la caja, que me estoy aquí media hora hablando y no la veo. Mirá, qué cajita más chula la de Frank Store. Frank Store tiene uno de los logotipos que a mí más me encantan. No he sacado muchos programas de radio a lo largo de este año pasado, ¿vale? Lo habréis sacado dos o tres veces. Y este es nuestro modelo pequeño, que se lo acabamos de entregar al equipo de Frank Store. Y esta es nuestra caja pequeña para ropa, 39, 28 y medio, 5. Ojo a la gente de YouTube, ojo a la gente de Instagram. Este modelo de caja es el que más se fabrica para ropa desde febrero hasta octubre. Es la caja que más se fabrica para el envío de ropa, ¿por qué? Frank Store lo tiene muy claro y todos los polos, todas las camisas, todas las prendas pequeñas, incluso los jarséis finos, los colocan en esta caja, ¿vale? Y ojo que esta caja tiene una cabida muy buena porque ponemos la ropa doblada a la larga y cabe súper bien. Este modelo de caja, la caja pequeña para ropa, es genial, ¿vale? Es uno de los modelos más fabricados en e-commerce de ropa. Y por eso se lo hemos fabricado a Frank, ¿vale? A Frank Store lo hemos fabricado. Es una caja perfecta, 39 por 28 y medio por 5. Nuestra caja pequeña para ropa, ¿vale? Un saludo al equipo de Frank Store, si nos ve por YouTube o por Instagram. Y el agradecimiento de que cuente con nosotros. Muy bien. Pues vamos a... ¿A dónde pasamos, Sofio? Continuamos a las preguntas de los usuarios para responderles. Ah, pues vamos a las preguntas reales. Vamos. Va a tener que ver qué contenido es mi compi. Esta sección, lo digo en todos los programas, pero para que lo sepáis. Esta sección son preguntas reales que nos hacen usuarios y respondemos para que la gente las pueda escuchar. Es igual que si lo hiciéramos en directo, pero como el teléfono está demasiado lejos, no puedo responder a la gente en Instagram. Algún día iremos en el directo de la radio, igual responderemos, pero es demasiado precipitado porque tenemos un tiempo limitado. Y preferimos hacer este formato, contar las preguntas que nos hacen y las respondemos. ¡Vale, compi! Pues vamos, Aleo. Vamos con Lucía de Coslada. Tenemos tres fruterías y queremos empezar a repartir los pedidos a domicilio porque nuestros propios clientes nos lo están solicitando. ¿Qué caja me recomiendas? Pues, a ver, os cuento, todas aquellas personas, emprendedores, tiendas físicas, tiendas de barrio, de alimentación y fruterías, ¿vale? Está habiendo un boom, un boom, un boom digo yo, un boom, ¿vale? Está habiendo un boom con el sector de alimentación, ¿vale? Por culpa de esta maldita pandemia, ¿vale? Que salimos menos, que la gente mayor sale menos y que salimos menos a comprar, ¿vale? Porque yo y mi mujer vamos una vez a la semana y se acabó. Intentamos ir poco a los supermercados, lo justo, ¿vale? Entonces, las tiendas de barrio, las fruterías, sobre todo, y las verdurerías, está habiendo una tendencia de que los propios clientes de calle y de barrio les piden a ver si les pueden llevar la fruta y la verdura a sus casas. El pedido semanal, a ver si se los puede llevar. Y en este caso, Lucía de Coslada y otros clientes más que ya trabajamos, les pasaba lo mismo. Al final, en este caso, Lucía de Coslada tienen tres fruterías en Madrid, ¿vale? En tres puntos grandes que abarcan bastante territorio, ¿vale? Entonces, en este caso, a Lucía les hemos asesorado de la caja que tenemos para reparto a domicilio, que es reparto local, pero ellos quieren hacer la página web, hacer el reparto local, la propia gente que está a pie de calle de las fruterías, el boca a boca, hacer el reparto local y luego atacar con una tienda online al sector de frutas y verduras a domicilio. ¿Qué ocurre? Este es el mejor formato para sobrevivir en e-commerce, para sobrevivir en Internet. Cuando te apoyas en una tienda física y pones en paralelo una tienda online. Es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque no depende solo de la venta online. Entonces, no generas un estrés económico de que si no vendes, estás jodido. Entonces, en este caso, Lucía lo están haciendo muy bien porque tienen tres fruterías, siguen con el reparto, el canal offline, o sea, las fruterías están haciendo el boca a boca para hacer el reparto y, por otro lado, están casi ya terminando la tienda online que nosotros vamos a hacer uno de los embalajes. Mejor dicho, vamos a hacer dos. El otro lo estamos aprobando ya. Uno que es el de reparto local, que lo tenéis en la página web nuestra. Tenemos una sección de cajas para frutas y verduras para tiendas online. Es una para reparto local y una caja cerrada, que es la de envío por mensajería. Hay que tener mucho cuidado con las fruterías online. Hay que tener muchísimo cuidado porque para enviar por mensajería en España hay que enviar la caja cerrada. No se puede llevar una bambeja con el producto abierto al aire. No se puede llevar porque genera muchas incidencias. Entonces hay que llevar una caja cerrada para llevar productos de alimentación, fruta, verduras o alimentos en general. Y en este caso, en nuestra página tenéis una sección donde hay tiendas online para frutas y verduras. Que normalmente estamos utilizando dos modelos. Es uno abierto y uno cerrado. Lo podéis ver en la web que son los dos modelos que trabajamos para fruterías online. Y estas son las que le hemos ofrecido a Lucía de Coslada. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos con la siguiente. Nos vamos con Elena de Sevilla. Estamos creando una tienda online de productos gourmet y necesitamos cajas para nuestros packs. Y tenemos una ligera idea de la medida que necesitamos pero no lo tenemos claro. ¿Qué caja nos recomienda? En este caso, Elena de Sevilla, cuando estuve hablando hace un par de semanas, ¿vale? Cuando se empieza en el sector gourmet, cuando se empieza con una tienda online de gourmet, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Porque lo que le pasa a la tienda online de gourmet le pasa a muchas tiendas. ¿Qué pasa? Tenemos un montón de productos en una tienda online de gourmet. Hay vinos, aceites, conservas, legumbres, jamón, quesos, hay de todo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si al usuario final le ponemos una venta de un producto, una botella de vino, claro, ¿cómo envías? O sea, el envío casi te cuesta, le meten una hostia a esa botella de vino muy fuerte. ¿Qué ocurre? Hay muchos casos que las tiendas online de productos gourmet hay que vender bajo un ticket mínimo. Es decir, en una tienda online de gourmet, nuestros clientes avanzados que ya trabajamos envían packs con un precio mínimo para que el transporte sea gratis o como mínimo. Por ejemplo, hay una caja en el sector gourmet que nosotros trabajamos que es 25-35-10. Es una caja rectangular casi cuadrada que funciona súper bien. Que en esa caja, para enviar productos online de gourmet, puedes colocar una botella de vino, una botella de aceite y productos de quesos o ibéricos por el medio o conservas. O a lo mejor puedes hacer un pack de enviar una botella de vino y productos ibéricos. O enviar packs más caros, una botella de vino, una botella de champán y productos ibéricos. ¿Qué ocurre? Que nuestros clientes del sector gourmet hacen packs, por ejemplo, 39,99, de 59,99 y de 79,99. ¿Qué pasa? Esa misma caja se utiliza para todo. Y eso es muy bueno porque solo hay que comprar un embalaje. Es súper bueno. Porque, a daros cuenta, cuanto menos cajas tengas que utilizar para hacer envíos online, mucho mejor. Si puedes comprar una caja y haces todos los envíos, es lo mejor que hay. Por eso, mucho cuidado en el sector gourmet. Podéis entrar a nuestra web, buscáis la sección de cajas para productos gourmet y ahí os salen los modelos que estamos gastando. Pero ya os recomendamos que uno de los modelos para tiendas online de productos gourmet es 25,35,10. Que es genial y funciona súper bien. Vale. Perfecto. Siguiente. Pues nos vamos a Málaga. Pregunta de Alberto. Somos un equipo de empresarios que ya tenemos tienda online de varios productos y vamos a crear una tienda online de ropa y vamos a fabricar y confeccionar nuestra propia marca. Necesitamos una caja para prendas de primavera y verano. Necesitamos una caja muy económica porque vamos a comercializar en Amazon y otros marketplace. ¿Qué caja nos recomiendas? A ver, la consulta que tuve con Alberto de Málaga, que fue de este lunes, Alberto y su equipo son un grupo de personas que son ya con experiencia en e-commerce, que venden productos en e-commerce, que venden cada uno, creo que eran cinco o seis personas, que cada uno vende diferentes productos en internet, ¿vale? Ya tienen una experiencia, llevan un recorrido que llevan en internet casi cinco años vendiendo productos, entonces saben de qué van, ¿no? Entonces, tienen un proyecto de manos bastante cañero, bastante fuerte y es en el sector online de ropa y ellos mismos van a fabricar y a crear su marca, ¿vale? Pero es que aparte, a fabricar y a crear su marca, van a vender en marketplace como Amazon y otros marketplace que van a vender también la ropa, ¿vale? Pero quieren vender con la caja de los envíos, quieren que vaya personalizada y con su marca para generar marcas desde un principio, ¿vale? Desde el minuto uno lo tienen claro que quieren generar marca, pero aparte se les suma que quieren un packaging ultra reducido de precio que vaya personalizado porque van a saco y van a meterse en marketplace y van muy a saco. Entonces, ¿qué pasa? Se van a especializar, de momento, como viene la campaña de primavera y verano, darás cuenta que el sector online de ropa es muy estacional, es decir, cada temporada tiene su producto y cada producto tiene un tamaño. No lo mismo el packaging para envíos online en primavera y verano que en otoño y invierno, ¿vale? Cambia de volumen, ¿vale? Totalmente. Entonces, en primavera y verano, como habéis visto antes, el caso de Frank Store, que es esta caja, ¿vale? Esta caja, que es la caja pequeña, en este caso, Alberto y su equipo, la de Frank Store, ojo, mucho cuidado, ¿eh? Esta caja, por ejemplo, la de Frank Store, cuando le llega al cliente, esta caja es una calidad muy fuerte en Canal Craft especial, pero lo que vamos a hacer es, este mismo modelo, fabricarlo en una calidad mucho más básica, personalizada, para reducir costes. Y Alberto y su equipo no van a hacer un pedido mínimo de 500, sino van a pedir mucha más cantidad para reducir costes, ¿vale? Tienen la posibilidad de que tienen financiación y entonces van a hacer esa caja pequeña, la caja pequeña para ropas, porque ellos van a fabricar ahora mismo, se van a centrar en polos y camisetas, creo recordar. Polos y camisetas, que es una caja, un tamaño reducido, y en esta caja pequeña, para envíos online de ropa, es genial y funciona perfectamente. Por eso, para el proyecto de ropa que van a montar, fijaros, y antes de terminar, el equipo de Alberto y el equipo de Alberto, que son especializados en e-commerce, deciden montar un e-commerce de ropa, que hay muchísimos, pero lo que ocurre es que la ropa se vende a capaces. La ropa en internet es uno de los productos punteros que se comercializa mogollón. Hay mogollón de competencia, pero es un producto que se comercializa mogollón porque nosotros trabajamos para 65 tiendas online de marcas de ropa. Ojo al dato que tenemos mucha experiencia en ropa y vemos gente que sigue montando comercios online de ropa, que es un nicho muy importante. Pues nada, pues hasta aquí las consultas reales. ¿Qué nos queda? Nos quedan los tips de marketing digital para vender en e-commerce. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ojo con este tema, ojo importante. Un saludo sobre todo al equipo y sobre todo a Juan. Un saludo al equipo de Juan Gallardo con su canal de YouTube Método Gallardo, que no se me olvide. Porque vamos a hacer, os contaré, el jueves que viene, Hemos contratado una auditoría al equipo de Juan Gallardo, al equipo de Método Gallardo. Hemos contratado una auditoría para consultarle una serie de cuestiones que nos pasan en nuestra web o que queremos mejorar. Y como llevo un par de meses vigilando a este experto, que es Juan Gallardo, que me encanta, me está gustando mucho, le hemos contratado una consultoría para que nos dé su consejo, porque la estoy liando a parda, la estoy liando a parda, le estoy metiendo más caña que la hostia en el marketing digital. Entonces, voy a hacer una serie de pasos y hay que tener mucho cuidado en acciones SEO. Hay que tener mucho cuidado porque toda acción lleva su repercusión. Cuando hacéis algo en SEO, hacéis un artículo, hacéis un cambio, hacéis algo en la web, todo hay que vigilarlo muy bien y comprobarlo todo. Cada cambio que hagas, qué repercusión da, si funciona bien o si funciona mal. Siempre hay que equivocarse, cuando te equivocas, equivocarte rápido y lo que más importa, barato. Entonces, hemos contratado una consultoría con Juan Gallardo, con el equipo de Pétodo Gallardo, para que nos aporte su opinión, qué es lo que opina del proyecto. Y ya os lo contaremos el jueves que viene, a ver lo que indica el equipo de Juan Gallardo. Y os recomiendo un vídeo que vi el otro día, que me gustó muchísimo de Juan Gallardo, que es cómo subir el posicionamiento web en Google. ¿Vale? ¿Lo tenéis en el vídeo? ¿Has puesto el enlace? Sí, luego pondré en la descripción del vídeo para que la gente pinche y lo pueda ver. Pues os animo a que veáis a Juan Gallardo, que es un profesional del marketing digital. Y yo solo consejo a profesionales que he visto, que he leído y que estoy vigilando, solo aporto esta información porque creo que son buenos. ¿Vale? Luego cada uno que tenga su opinión, cada uno podrá apresar, pero yo pienso personalmente que el trabajo que está haciendo en el canal de YouTube, que aporta un montón de información, está haciendo una especie de guía de Google Analytics explicando secciones por secciones, que yo, que he visto miles de vídeos, he aprendido algunas cosillas que me han encantado. ¿Vale? Por eso lo recomiendo. Y hasta aquí nuestro aporte de marketing digital, que lo hacemos para aportar información de valor. ¿Vale? Lo que queremos es que la gente en el comercio electrónico pueda trabajar mejor. La gente, queremos que darle información de lo que aprendamos en todos los programas, de lo que aprendamos en el marketing digital, aportarlo. Dar soluciones de packaging para e-commerce, que es nuestro programa real, y darle información para que la gente pueda aprender, pueda saber qué modelo de caja es la mejor para su tienda online. Esta mañana, esta mañana, y con esto termino, José, no me mire mal, ¿eh? Esta mañana una persona, un usuario nos llamaba, como nuestra cantidad mínima son 500 unidades, ¿qué ocurre? Llega un momento dado que nosotros no podíamos atenderle. Le hemos dicho una página web donde puede comprar en pequeñas cantidades, que no hay ningún problema. O sea, que nosotros ayudamos igualmente, no hay ningún problema. Mil disculpas a todo el mundo que nos mira en correos. Estamos saturados con el correo. Mil disculpas a toda la gente que nos envía mensajes en Instagram, porque vamos un poquito desbordados. Intentaremos atender a todo el mundo y responder a todo el mundo, ¿vale? Pues nada, chicos, un gran saludo. Un saludo a la gente de YouTube, un saludo a la gente de Instagram, y nos vemos la semana que viene sobre el jueves, ¿vale? Perfecto. Venga, chao, chao. Adiós.